Con Valgo Animate presenta Wow Amigos preparados Que divertido es la caricatura como hermanos Tengo una idea Bailemos el intro de como hermanos Ja 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 Esto va a ser divertido vamos vamos Y también aparece Pael y Sif Amigos preparados Welcome y bienvenidos A cantar, a cantar, a cantar, como hermanos y los dos amigos, tú y yo, no podemos parar, es nuestro este lugar A cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, prestamos mucha atención, esto es por acción Si tú quieres jugar, nos vas a acompañar A cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, pae pae ¡Acción! ¡Que con Valdar, Winnie, Pen y Tobías! Están bailando como hermanos, ya es suficiente, todos ustedes están castigados por 400 mil